La verdad que muy contentos, permítanme que estas primeras palabras, estas tres o cuatro ideas, que reivindiquen para mí, al ganar el instructor de esta ley y de este tiempo político y de esta posibilidad, del debate amplio y democrático, que es a nuestro compañero querido Néstor Kirchner. La reivindició la refundación de la patria. Hoy lo continuaba, por supuesto, con mucho coraje y con mucha capacidad nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, que no hay duda de eso. Gracias. 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 Nosotros no queremos más que los clubes de barrio se conviertan en comedores comunitarios para que los pibes vayan a comer como hicimos en la academia de los bebés. No queremos más que los clubes de barrio tengan su ley para que se nos reconozcan como sujeto organizativo y político y social y como un actor fundamental para defender este tiempo y el tiempo que vendrá, que seguramente no va a ser un tiempo de acusión, un tiempo de detención, un tiempo de acusión. Yo no tengo dudas que la ley va a salir, compañero, pero sé también que para que salga esa ley no solamente tenemos que tener los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación para que salga esa ley, la tenemos que ganar en el conjunto de la comunidad y vamos a tener que seguir organizando y marchando y reivindicando nuestros derechos para que esta ley esté definitivamente instalada en el corazón de los pueblos de la Nación. Por eso no la presentamos hoy a la ley. No la presentamos hoy a la ley. Es el inicio de la discusión de la ley. La ley, claro, que tiene algunos ejes que para nosotros son centrales, son fundamentales, son fundamentales porque esta ley se construyó con los propios clubes de barrio que hoy están reunidos acá y se va a seguir construyendo con los miles de clubes de barrio que tenemos que ir a buscar en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio nacional y en todo el territorio nacional y en todo el territorio nacional. Y por eso es que la ley que necesita la ley también. ¿Cómo vincular las dificultades de pequeñas obras o grandes obras de infraestructura necesarias? Pero también tendrá esa ley el necesario compromiso de todos los clubes de barrio para involucrarse en sus problemas y reivindicaciones sectoriales pero también para involucrarse en la discusión de los grandes temas nacionales que tenemos que concretar y transformar en las políticas de Estado que impulsan la Presidenta de la Nación. Por eso, compañeras y compañeros, no tengo otra cosa que agradecer. Agradecer a todos ustedes por el desafío de involucrarse en el debate político, que no es un debate electoral y es un debate partidario. Es un debate por reafirmar el proyecto nacional y el proyecto popular. Y es el no delegar, no ver la construcción política desde la televisión o desde una radio o desde los análisis que hacen los grandes medios, los multimedios de comunicación. Nosotros vamos a hacer la política discutiendo cara a cara con nuestros vecinos, con nuestros presidentes del club, con los pibes que están ahí, con nuestros intendentes, a los que les agradecemos todo el trabajo que vienen haciendo nuestros compañeros intendentes, los que están acá y otros tantos que no están. Y vamos a hacer esta ley, esta organización y esta movilización para que en este tiempo consolidemos el gobierno de Cristina y para que en el futuro votemos un presidente, un gobernador, un gobernador importante y un presidente de la comunicación que no le ha continuado a la política de los pacientes. ¡Gracias, compañeros! ¡Espasos, compañeros, de la cultura no! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!